Si esto es un hombre de Primo Leri, para que nos vacunemos definitivamente contra la barbarie. Oblivión de Astor Piazzolla, lo pongo y me derrito con el corso de guerra. La que he puesto muchísimas veces, hasta el punto que me sé los diálogos con precisiones, es Sendero de Gloria, de Stanley Kubrick, que es un alegato antivelicista tremendo. Una italiana, que se llama la mejor tinectur, que se convirtió en la remitraje, quería ser indio jerónimo, dicen en mi casa, incluso quería hacer la comunión disfrazado de indio jerónimo. No sé por qué, si por el carácter rebelde, por alguna película del oeste. El sabor y el olor del pan y quesillo, que son las flores blancas en primavera de las acacias, que eran dulzonas y no las comíamos. De la Comunidad de Madrid yo creo que ese derrocal de granito único en el mundo, que se llama la pedriza, que es maravilloso. Luego, me encanta el Pirineo de Huesca y los ríos de la Cordillera Cantábrica, como el río Cárez. Los que estoy recibiendo en estos momentos de antiguas alumnas y alumnos, que me dicen cosas tan bonitas como, pro, que te quiero, que me hace mucha gracia, o que han estado orgullosos de que haya sido su profesor y que, de alguna manera, ha influido en la persona. Yo creo que lo mejor que tiene nuestro país es su mezcla, su mezcla cultural, su diversidad, que tiene mucho que ver también con el paisaje tan distinto. Quizás lo peor es la intransigencia de algunos sectores de la derecha, que no acaban de tener un comportamiento civilizado. Y me parece que también hay una desmemoria que no es buena, porque a veces puede llevar a cometer los mismos errores. Es la de Quito Paez, de quien dice que todo está perdido y que quiera cambiar las cosas, que venga a poner su corazón, sus manos, sus hombros, su esfuerzo, porque vamos a conseguir una comunidad de Madrid mucho mejor. Hay una que, por coherencia personal y porque es una gran frase de Gandhi, me parece perfecta, que es, sé tú el cambio que deseas.